¡Suscríbete al canal! Chivas se declara listo para arrancar el clausura 2020. El director deportivo Ricardo Peláez aseguró que no llega nadie más a la institución. Descarten lo de Rodolfo Pizarro. Estamos un título abajo en este momento y la idea es no solamente empatar, sino superar lo más pronto posible y ser el equipo más ganador en todos sentidos. Y ahí debe estar Chivas y esos son los objetivos que tenemos. Ojalá los podamos conseguir todos juntos. El flaco Tena acepta el reto. Dice que tiene equipo para pelearle a cualquiera y también para ser campeón pronto con este Guadalajara. ¿Monstruos? Podemos pelear con cualquier equipo, en cualquier cancha en México. Sí, claro, podemos pelear. Nuestro plantel es muy bueno. El flaco Tena firmó contrato por año y medio con el Guadalajara, pero espera, dice, hacer huesos viejos en la institución Tapatía. Con imágenes de Luis Ernesto González, Alex Ramírez, Azteca Deportes.